hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo quizá lo que estén aquí sepan de qué se va a tratar este vídeo y lo que no estaba por estar explicando de qué se trata este vídeo un poco diferente espero que estén suscritos a mi canal vieron así que vamos a darle para allá junto a este vídeo yo estuve en instagram posteando unas preguntas no se ve bien pero explica que sobre cosas sexuales y cosas que le pasan a las personas de experiencia entonces yo estoy posteando tres preguntas y las personas estuvieron compartiendo su experiencia a través de mí te llevo le voy a contar lo que lo que le pasó lo que me contaron no sé pero no voy a decir su nombre realmente ni voy a decir quién fue no voy a decir nada de esa persona solamente yo voy a leer la pregunta y nada vamos a comentar sobre eso que le pasó entonces en la primera pregunta que yo puse fue cuál es la vaina sexual más loca que has hecho miren aquí no sé si se ve ok entonces ahora yo voy a ver lo que me pusieron también caliente me pusieron y bueno una persona me puso de qué lo voy a ver como lo digo porque también youtube si tú dices la cosa como con palabras cosas de el vídeo te lo que no te lo cancelan te lo te lo tumban o no sé yo voy a ver cómo puedo decir lo que usted me entienda la tipa curso o sea tener relaciones en un trampolín y en una casa que no sé ya estaba en una casa que no era de ella estaba con un tigre y estaba teniendo relaciones arriba de un trampolín es como medio loco medio raro pero también porque el trampolín y ayuda de unos movimientos seguro bacana la tipa pero también otra persona me puso en la cárcel o sea tuvo relación en la cárcel tampoco tú sabes un rarito y vaina pero también porque en la cárcel con un precio será así con alguien que estaba detenido no sé bueno también como algo medio rojo pero también a otra persona puso hacerlo en un baño público con gente esperando afuera tú sabes hasta como medio fuerte porque tú estás en un baño público teniendo relaciones y gente por esperándote entonces yo te quería preguntar pero me olvidó entonces cuando tú saliste la gente lo vieron o no sé yo no yo no entiendo una vuelta bueno está fuerte yo no sé o va allí uno tiene un grito una vaina y loca y la gente puse en afuera pero en ver otra persona me puso aquí mamar en bebé como lo va a decir mamar a cabo ustedes van a saber que cada ojo ya ustedes saben mamar mamar a cabo en la cocina cuando los números míos están en la sala amiga usted está fuerte ahí pero también porque como la adrenalina a veces cuando tú estás conociendo algo como sabiendo que te pueden encontrar lo que se siente un poquito mal no pero tata también otra persona me puso tener relaciones con el amigo de mi novio está caliente amigo usted usted no es fácil pero es así y también puso la misma tipa que tuvo relaciones con el amigo de su novio que terminó gustándole más como lo y el amigo de su novio como el novio se lo hacía bueno hay un bobote hay un bobote pero fue ok otra pregunta que yo puse en el post fue cosas que has hecho que tus padres no saben esta también está media buena miren yo puse esto entonces en ver que como pusieron aquí me puso una tipa tener un tatuaje o sea está bien pero no es tan tan vana pero también tener tatuaje yo encontro como que son estas cosas pero tú sabes yo padre que si te encuentras de dan quincan entonces hay otra persona que me puso aquí estaba tomando clases de gimnasia todos los domingos a la mañana y les decía que eran ensayos del grupo de baile y en verdad estaba en la barranquita o sea él le decía a los papás un ejemplo que estaba tomando clase de tal cosa y en realidad se iba para otro lado estaba pero en realidad sabe está bien porque como quieras no siempre le mete su mentirita y su cosita para no salirse con la suya o sea que está bien otra persona me puso aquí entrar el novio cuando era adolescente en la casa y ellos acostados también con el día de poco yo tan durmiendo esto tiene pero medio arriesgado vaya a un encuentro entusado otra persona me puso aquí también hacerlo en la cama de ellos está fuerte a mí está fuerte esto porque esté en una cama de su papá como que me dijo raro no sé pero es así otra persona me puso aquí tener relaciones encima de la mesa de la cocina por lo menos encima de la mesa de la cocina y no encima de la estufa porque no sé si ustedes veían un vídeo de una gente que estaba como pensando si subió la tipa en la mesa de la cocina de que la mesa de la cocina en la estufa y te faltaba aprendí y se quemaron todo pero está bien a mí se la cocina bueno entonces otra cosa que yo puse fue tu peor experiencia sexual y aquí muchas personas coincidieron y me puso la tipa el tipo me estaba comiendo él ustedes saben el tipo estaba comiendo la cuca ella y me le reí al tigre y le dije que mami me estaba llamando te pasaste ahí tú sabes quién tú eres pero te pasaste ese tipo seguramente se quería entrar allá ese día que tú hiciste eso un tipo seguramente entretenido y concentrado y tú vienes que mami me está llamando cada uno seguramente de una vez elevado al pobre tipo me puso otra tipa y dije un macho o sea ya estaba con un macho y el tipo lo que tenía era tres pulgadas ella me puso un macho con tres pulgadas y sin saber usarlo y mamá va malo está fuerte sí tú te querías morir seguro porque una de las dos tiene que resolverte pero imagínate los caminos de la vida son cosas que pasan entonces tipo botella en el chiquito y no sabía otra persona me puso aquí lo tenía pequeño y no me podía mover porque se salía lo sé porque cuando un día estábamos hablando y me contaste que yo que es que el tigre que privado en vaina en que yo sí que toda la vaina y que cuando tú se le movía al tigre y que la vaina se le salía bueno tenemos que entrevistar bien para que las tipos no nos salen a desacreditar entre las cosas locas también le pasó a una gente que ya sabe quién es yo la pregunta que yo podía decir porque ella no me lo comentó pero yo me acordé de ella de algo que le pasó y fue que ella estaba tú sabes concentrada y abajo al tipo bregándole acá ojo y resultó que cuando el tipo llegó a su punto ya ustedes saben que se que tuvo su vana su eyaculación ella como no sé si fue que se titrajo o no lo esperaba que se yo qué y le cayó en los ojos ya ustedes saben esa vena que sale con una presión y caliente le cayó en los ojos ellos estaban en motera en riso y entonces no sé si fue como que le dio aleja porque molestó le picó y y andaba ella con el ojo de y que malo oye me dijo oye eso con el ojo rojo y para mí que hinchado y la gente de todo el mundo preguntándole que que fue lo que le pasó en el ojo que esto y que lo otro y yo no me acuerdo que era lo que ella le decía pero yo me imagino que alguna gente le dijo que le cayó algo una paja le dio una aleja no sé pero está fuerte si la tipa eso le pasó a esa tipa estaba ahí abajo y resultó que cuando los niños salieron a todo lo que da le cayeron en el ojo en otra cosa que pasó fue qué una tipa me puso aquí que ya estaba con un tipo y ya le estaba ya ustedes saben mamá lo que es el tipo y resultó que el tipo tenía un bajo de que diablo y el tipo de que era muy bonito el tipo era bien lindo y tenía una fantasía con hace tiempo y al fin cuando tuve con él que lo estaba mamando le dije a la vaina amigo si usted sabe que usted va eso antes amigo y amiga antes de dice su higiene bañase bien y la veces su cosa heavy para que la mujer tenga un auto cuando tenga abajo pero no tengo viendo así bueno y para seguir le voy a contar algo o sea no fue algo así pero algo pasó fuera del país yo estaba hablando con ángel con una típica y al menos que me te gustaba decir en la dirección donde yo estaba y nadie está hablando jefe y el amigo pasa boca y cuando yo le diré la dirección sale de la dirección bien obviamente lo que llegue pero le dirá de la dirección como de 5 casa además o sea que no le diga exactamente número de casa porque no me gustaba como eso y resultó que cuando la típica estaba fuera y me escribe de que me me escribió y medio de que vea que lo que era porque salió aquí esperándote y deja de estar cantando y goceando y bebiendo ahí que yo estoy aquí afuera y allá todo el mundo se estaban durmiendo y cuando yo salí en realidad ya estaba mucho más para tener yo estaba porque le di la dirección como de 5 casa después pero en el mismo la misma calle y yo entré viendo mi hogar y le dije no porque yo que y era que enfrente de la casa que ya estaba según el número de casa que yo le di había como gente bebiendo y por eso ella me dijo así yo me reí y yo después me di cuenta que yo nunca no me gustaba como la dirección si donde yo estoy y eso me pasó un día con esta muchacha que ella me dijo así pues nada hasta que el vídeo de hoy espero que les haya gustado que le den like que se suscriban y comenten y yo no sé que ustedes se viendo el vídeo si no se han suscrito porque lo voy a traer para el vídeo más el fin de semana jugué para un lugar y les voy a estar grabando entonces ustedes no se suscriben ustedes no dejan la y ustedes no comentan ustedes no hacen de nada si les gustó el vídeo y quieren más cosas picantes y como eso sea no tan tan picante con como positar él lo espero podemos como hacer más vídeos van así compartiendo como un story van o si tienen un vídeo de cualquier vídeo ustedes no lo dejan ahí abajo o me escriben por mi integran privado y le saben comenten denle like suscríbanse y nos vemos un próximo vídeo suscríbanse que estoy esperando que se suscriban y abajo ya lo saben se me cuidan van